Este jueves arrancamos con detalles meteorológicos, por supuesto, muy atentos con toda la información que continuamos con cambios a nivel del país, con este frente estacionario, así como esta pagoda en superficie, que continúan favoreciendo con las precipitaciones. Esto continúa en gran parte ahora del noroeste, así como también lo vemos en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana, ya va disminuyendo, pero continuamos con esta misma historia. Lo vemos precisamente durante esta tarde, 23 grados, la tormenta ocasional persiste en un 50%, siga saliendo de casa listo, que nada lo toma por sorpresa con ese paraguas. Es impermeable también si tiene actividades al aire libre, botas de lluvia también si llegan a ser necesarias. Y por la noche, 15 grados, medio nublado, lluvia en un 20%, ya mucho menos la probabilidad de lluvia. Y así continúa la semana, lo vemos incluso el día viernes, 9 con 24 grados, nuevamente aumenta un poco por la tarde, ya por la noche se espera, esto disminuye. Sábado y domingo, fin de semana ya con temperaturas mínimas de 8 grados, máximas de 25 a 26 grados, con la probabilidad de lluvia que va disminuyendo hasta descartarse totalmente el día domingo. Para el Estado de México, Atizapán, 9 con 21, Tlalnepanta y Naucalpan, esta misma historia. Precipitaciones que son tendencia también en el territorio y no solamente aquí, en Puebla, 10 con 23, este jueves 30% de probabilidad de lluvia que nuevamente se mantiene de manera ocasional. El viernes se eleva hasta un 40%, 9 con 22 grados. Sábado y domingo ya se descarta totalmente para que tomen cuenta planes al aire libre. Estos días son los que se prestan de mejor manera también en Guadalajara con esta historia. 10 con 29 grados, 20% de probabilidad de lluvia, se mantiene parcialmente soleado. Viernes, sábado y domingo nos despedimos totalmente de las precipitaciones, ya se mantiene con temperaturas de 30 hasta 28 grados, muy agradable. Vámonos a Querétaro, tenemos 10 con 25 grados, Morelia 10 con 24, para Cuernavaca 15, máxima de 30, ya se descartan las precipitaciones. En cambio, Morelia y Querétaro continuamos viendo lluvia durante este día. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y esto cambia el día martes 21 de marzo, 11 de la mañana con 23 minutos. Que sigan teniendo excelente jueves, qué gusto estar con ustedes y recuerden, nos vemos en un momento más.